Un saludo para todos, sin Cristo Jesús, vivo y resucitado. Soy Miguel Ángel Cortés, sacerdote, dándoles la bienvenida a este segundo video que quisimos desarrollar en torno a la revelación bíblica. En un primer video hicimos la presentación de los cinco primeros libros de la Biblia que conocemos como el Pentateuco. Aquí los tenemos con sus siglas, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y analizamos así pues rápidamente todo el tema de la creación y toda la historia que se da en torno al Pentateuco. A partir de Génesis 12 empieza la historia del pueblo de Israel, nace allá con la vocación de Abraham, luego viene el hijo de la promesa Isaac, luego viene Jacob y Jacob tendrá doce hijos, dijimos que Jacob pasó a llamarse Israel. Y entonces doce hijos, pues de allí nacen las doce tribus de Israel. Y entonces la historia de José, José que es vendido como esclavo, va a Egipto, etcétera, etcétera. Luego vendrá entonces Moisés con la liberación o Moisés liderando al pueblo y será el instrumento por el cual Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Entonces aquí tenemos el Pentateuco. Después de Moisés, después de que muere Moisés, podemos leer allá en el capítulo 34 del Deuteronomio, que es el último capítulo del Deuteronomio, se nos narra la muerte de Moisés. Normalmente, el siguiente libro que encontramos en la Biblia es el libro de Josué. Allá en el primer capítulo de Josué, entonces nos dice que después de la muerte de Moisés, Josué, que era como el ayudante de Moisés o el segundo después de Moisés, liderando al pueblo en su caminar, entonces Josué toma las riendas, toma las banderas y el pueblo de Israel continúa adelante su peregrinar. Entonces viene como esa transición. Aquí propiamente, con el libro de Josué, empieza como un segundo bloque que conocemos como los libros históricos. Entonces, estos libros los conocemos como los libros históricos. ¿Por qué se llaman libros históricos? Pues porque nos van a contar la historia del pueblo de Israel en su peregrinar hacia la tierra prometida. Entonces viene Josué. Después de Josué, viene el libro de los jueces. Y entonces los jueces fueron como líderes que iban surgiendo en el pueblo de Israel y que continuaban guiando al pueblo de Israel. En el libro de los jueces, en el capítulo 13 de los jueces, por ejemplo, encontramos esa historia que es famosa y es la historia de Sansón. Entonces allá conocemos esa historia de Sansón y pues bueno, aparte de otras historias que nos presenta el libro, pero una historia como muy representativa y que conocemos. La encontramos allá en el jueces capítulo 13. Entonces podemos acercarnos también como para analizar un poquito esa intervención de Dios a través de Sansón en su pueblo, etcétera, etcétera. Después de los jueces, encontramos el libro de Ruth. Que pues, Ruth, por ejemplo, Ruth, Esdras, Nehemias, Judí, Dester, fueron personajes que sus historias quedaron consignadas en la Sagrada Escritura y pues, hacen parte de todo ese contexto histórico de Israel. Entonces el pueblo de Israel continúa caminando. Aquí aparece el libro 1 y 2 de Samuel. Luego viene el libro de los reyes. Entonces aquí vemos el caminar de Israel. Y entonces aquí, porque hay un libro de los reyes y el libro de las crónicas. Entonces aquí aparece todo el tema de la monarquía en Israel. Entonces recordemos que el pueblo le pidió a Dios reyes. Querían un rey como los demás pueblos, etcétera, etcétera. Y entonces aquí se va a suscitar todo el tema de la monarquía. Entonces recordemos que la cúspide de la monarquía. Entonces aquí como que los inicios aparece la figura de Saúl. Aparecerá aquí David. Y luego vendrá Salomón. Que es el culmen o la cúspide de la monarquía en Israel. Entonces por eso los libros de los reyes. Tenemos 1 y 2 de crónicas. Y entonces como su nombre lo indica, pues es una crónica. Entonces es como una historia muy rápida. Es una historia muy breve. Entonces en los libros de las crónicas vamos a encontrar un espacio de la historia. O un tiempo en la historia mucho más extenso. Pero contado de una manera mucho más rápida. Luego vienen los libros de Esdras, Nehemias, Tobías, Judit y Esther. Que son libros también pues que continúan contándonos esa historia del pueblo de Israel. Por último tenemos los libros 1 y 2 de Macabeos. ¿Por qué se llaman los libros 1 y 2 de Macabeos? Porque son los libros que están contándonos esa historia en torno a los hermanos Macabeos. Entonces fueron como figuras bien representativas del pueblo de Israel en ese caminar. Entonces vamos continuando en la organización de nuestro esquema. Entonces vamos aquí como armando ese esquema, esa línea de la historia del pueblo de Israel. Entonces vemos aquí todo este recorrido que se va haciendo. Y entonces aquí vamos adelante con la historia del pueblo de Israel. Llegará un momento en donde vamos a poner acá, vamos a pensar el año 0. Porque es el nacimiento de Cristo. Entonces toda la historia se va a ir encaminando hacia este año del nacimiento de Cristo. Entonces este es el bloque de los libros históricos. Y entonces nos han contado, nos cuentan la historia del pueblo de Israel. Muy bien, de una manera muy breve, como siempre lo insistimos, queremos dar elementos básicos, sencillos, porque queremos como comprender un poco el horizonte del contexto de la revelación bíblica. Más adelante les presentaremos un tercer video en donde vamos a continuar inscribiendo otros elementos de esa revelación bíblica y que podamos nosotros tener como todo el panorama de lo que significa la Biblia. Y a partir de ese panorama, entonces que podamos ya mirar otros elementos de acuerdo a nuestras inquietudes espirituales y pues también apuntándole a esa plenitud de la revelación que es Jesucristo, la plenitud de la revelación de Dios para los hombres. Les damos las gracias por permitirnos estar con ustedes a través de este medio y que podamos nosotros seguir adelante en ese caminar espiritual al que el Señor nos ha invitado en su Hijo Jesucristo. Y como siempre la invitación a que podamos fortalecer nuestra fe, nuestra vida espiritual, acercándonos a la palabra de Dios que nos fortalece y esa palabra de Dios que nos edifica espiritualmente y que nos también ayuda a crecer en el conocimiento de ese gran misterio que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dios los bendiga. Les invitamos a que nos suscribamos al canal, también a compartir el video y déjenos sus comentarios también o también nos pueden escribir al correo electrónico también para continuar juntos este caminar en nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Chao. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias.